Saludos amigos, aquí contigo el pastor Tommy Moya. Si te pregunto cuál fue el propósito para el cual Cristo te salvó, ¿qué me dirías? ¿Ir al cielo? ¿Escapar del infierno? Son preguntas importantes que requieren respuestas serias y responsables. Y esto es precisamente lo que mi amigo el pastor José Luis Reyes considera en su nuevo libro, La Manifestación de los Hijos, una identidad clara con un lente correcto. Una de las declaraciones importantes del libro, entre otras, es la que dice que concentrarse en ir al cielo o escapar del infierno es mantener tus ojos en lo mínimo. El propósito de la salvación es mucho más que eso. Y en este libro José Luis te va a ayudar en entender las implicaciones de la salvación en Cristo. Puedo dar fe que el contenido de este libro será edificante y te ayudará en tu jornada de crecimiento y madurez en el Señor. Ya puedes obtener tu copia en Amazon y disfrutar de un edificante libro. Bendecidos.